Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero y el tema Dios vs el Gigante. ¿Cómo querer enfrentar a tu gigante? Encarando primero a Dios. Él te dice hoy, nunca te dejaré, jamás te desampararé. No importa que los enemigos te subestimen, Dios te miró, Dios te escogió, Dios te trajo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la RPC.